Estamos aquí con Tigre, Tigre, ¿qué esperas del partido? Un partido muy cerrado Te perdiste el partido anterior de 19 a 6, ¿crees que tú fuiste factor para que les metieran tantos goles? No, no, nada que ver Nada que ver, ¿no fue por ti? No, no, no Bueno, excelente ¿Cuál es tu equipo? Católico Ok, ¿por qué eres católico? Ya está ¿Con quién vas a jugar? Cristiano ¿Por qué eres cristiano? Porque soy cristiano Estamos aquí con Mario Mario, ¿qué esperas del partido? No, no, pues esperamos la victoria ¿De qué posición vas a jugar? Ahí donde me enseñan el coax Ya está Estoy aquí con Eder, un mediocampista de corazón Eder ¿Con quién vas a jugar? ¿Y qué esperas del partido? Con los cristianos y pues dar lo mejor y demostrar por qué estoy aquí Ya está Hola Hola, vengo con los protestantes Este Mi nombre es Emanuel Este Vengo a jugar aquí porque me divierte jugar Y esperemos que este partido sí esté más reñido Porque la vez pasada, pues no Este Lo decidimos muy pronto Y fue algo fácil Gracias Mi nombre es Juan Carrion Vengo con los protestantes Este Y también me invitaron a ver qué traen estos chavos Este Según esto juegan muy bien Pero pues no, no creo No creo otros Creo que traemos más Cosas de protestantes Pues me invitaron y vine porque Pues quiero saber qué tanto traen los canólicos Si traen juego, no traen Bueno, qué onda El Papa le está ayudando Qué rollo Ganamos Sacamos la espina Vamos a ganar 6 a 2 Gracias A todos